Guillermo Franco, conmigo, no con Chiche, conmigo. ¿Qué tal, Ministro? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué, Chiche? Sí, exactamente, Chiche. ¿Cómo estás? Ah, porque como dijo, conmigo, no con Chiche, dije, bueno, ¿con quién estoy? Conmigo, no con Chiche. ¿Cómo estás? Buen día. Porque no estoy viendo, yo no estoy viendo. No, no, pero nosotros tenemos lo importante que tenemos a vos. Guillermo, vos, en estos momentos, la ley Bases está ya en el Congreso en discusión. ¿Están todos los broches abrochados o no? ¿Va a salir esta vez o no? Bueno, hemos estado trabajando para eso, Chiche. Por eso te digo. Siempre, no, siempre la situación en el Congreso es una situación de debate, creemos que hemos agotado todos los debates y hemos construido un consenso mayoritario, por ahí queda alguna pequeña diferencia, pero en general estamos convencidos que vamos a avanzar en la aprobación de la ley. El tema eran los gobernadores y has tenido reunión con los gobernadores, no solamente con los de propia tropa, sino con los gobernadores de la oposición. ¿Están todos más o menos de acuerdo? ¿Han llegado a una conclusión o no? Sí, a ver, con diferencias obviamente, no es que todos los gobernadores estén de acuerdo, pero también sí creo que hay una mayoría de gobernadores que entienden la necesidad de dotarle al país de este instrumento. Esto no es dotarle al presidente, porque algunos dicen que hay que darle al presidente las herramientas, no, hay que darle al país las herramientas para poder salir de este momento que económicamente es difícil. Todos tenemos conciencia de eso. El presidente ha tomado una serie de medidas para frenar la locura económica que estábamos viviendo y eso está dando sus resultados en términos de la macroeconomía, con dificultades para todos nuestros argentinos, que están pasando un momento difícil. Pero todos entienden que dentro de estas herramientas que tienen que ver mucho con la desregulación, con aprovechar las capacidades que tiene la Argentina para generar riqueza y exportar bienes y servicios que el mundo demanda, tenemos que encontrar ahí el camino para comenzar a solucionar los temas de los argentinos de todos los días. Así que nosotros creemos que hay un consenso bastante mayoritario, Chiche, tanto en el Congreso como entre los gobernadores. Ministro, hay una cosa que hay que explicar a la gente, porque digo, este gobierno es un gobierno libertario, esta es la idea del presidente, y sin embargo cuando ocurre un tema de desfasaje, como en el caso de las prepagas, actúa como gobierno regulador. ¿Esto es una contradicción o es parte del mismo plan? Porque digo, a lo mejor hay otras empresas y otros rubros que también se van de mambo. ¿Por qué actúa en este caso con el tema de las prepagas? Porque el gobierno entendió que esto afectaba muy fuertemente a sectores importantes de la población y les generaba una gran angustia por la desatención médica y le pareció que era necesario retrotraer los valores al mes de diciembre y que se actualice a partir de la inflación. Entonces, no es que sea la vocación del gobierno del presidente Millet intervenir en la economía, lo que pasa es que también, por supuesto, el Estado tiene la obligación de controlar que no haya desfasajes que afecten a la mayoría de la población. Es una responsabilidad del gobierno que no se puede eludir, ¿no? Por eso el gobierno ha tomado algunas medidas y las ha hecho públicas y ha dicho públicamente las causas. Ministro, ¿vos tenés algún título universitario? Sí, soy abogado. Abogado. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Salvador, dice el colegio y la universidad, colegio secundario y universidad en El Salvador. No, te pregunto porque en estos momentos precisamente el tema universitario es un tema muy crítico. No es el caso de las universidades privadas, es el caso de las universidades estatales. Digo, ¿esto es preocupación del gobierno o no? Hoy hay una movida muy fuerte con el tema del hospital de clínicas, hay mucha preocupación. La Universidad de Buenos Aires es una universidad de prestigio internacional y en estos momentos está con un tema presupuestario muy grave. ¿Se va a atender ese tema o, digamos, esto es una medida que allá el límite se tocó y no le van a dar un peso más? No, a ver, yo no quiero responder con precisión esa pregunta. No, no, no es tu área, te lo pregunto como un tema genérico. No manejo el área, ¿no? El que firma el cheque es Caputo. No manejo el área, pero no, te entiendo. No, 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 solamente Caputo, el Ministerio de Economía, la conducción del gobierno nacional por el presidente Millet. En esto no hay diferencias. Es importante, este es un momento complejo para todos los argentinos y yo creo que también es importante despolitizar el conflicto, ¿no? Porque todos, creo que bastante público, que las universidades en general no solamente han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales de la Argentina, pero también ha sido un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores que se han dedicado a hacer política con eso, concretamente. Entonces yo creo que hay un camino que deberíamos seguir. Eso es un concepto que tiene Javier Millet, pero digo, hasta Millet fue profesor en la UMA. Digo, si hay algo, porque la acusaron de adoctrinamiento. Probablemente en alguna facultad algún profesor debe tener sus ideas y las transmite. Pero de la universidad de Buenos Aires salieron para la derecha, para la izquierda y para el centro. Nadie salió adoctrinado, me llama la atención. Yo no lo mezclaría con ese tipo de cosas. Me parece, vos sos universitario. Pero no estoy hablando de eso, ¿eh? Porque, viste, Millet dice que se adoctrinaba. No, pero Chiche, no estoy hablando de eso. No sé si hay utilización política, no te discuto eso porque no sé. A lo mejor hay utilización política, lo siento que no tienen plata. Pero Chiche, perdoname. Cuando el presidente Millet habla de adoctrinamiento, él se está refiriendo a la facultad de ciencias económicas y al tipo de doctrina económica que se enseña en la facultad. Y yo no me meto con eso, él lo conoce bien porque es un economista. Sí, ha sido profesor. Pero yo no me meto con el tema ese. Yo lo que digo es, la universidad ha sido instrumento de la política y si no basta ver la cantidad de trabajadores que tienen universidad, profesor universitario, no universitario, etc. Ahí hay de todo. Entonces, ¿por qué no nos fijamos un poco también, así como el Estado Nacional ha ajustado sus cuentas, ¿por qué no nos dedicamos a analizar a ver si las universidades nacionales o algunas de ellas no se han convertido también en un lugar donde se ha generado trabajo artificial innecesario? Entonces, digo, una parte del gasto que tiene la universidad pública tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuando hay que ajustar los gastos, hay que ajustarlos en todos lados. En todos lados, no es un sector el que deba ser privilegiado porque tenga, por ahí, más posibilidades de expresarlo, sino creo que todos tenemos que analizar cuál es la manera más eficiente de invertir los recursos del Estado en la educación pública y en la educación universitaria. No, a mí, digamos, si generalmente están sobredimensionados en esos aspectos, lo ignoro, pero de cualquier modo sería importante que el gobierno que tiene un poder de policía, entre comillas, sobre ese tema presupuestario, ponga gente para averiguarlo y para ayudar a racionalizar. Porque digo, qué sé yo, cuando veo el hospital de clínica, el hospital de clínica arrastra problemas históricos. Ahora, obviamente, se puso más caliente y todo, tienen la luz apagada, se suspendieron cirugía. Me parece que es un tema que debiera, a lo mejor, el gobierno tomarlo muy seriamente. Y como decís vos, a lo mejor hay que racionalizar, a lo mejor hay que mandar gente que diga, miren, señor, vamos a revisar los libros, vamos a revisar de qué trabaja cada uno. Probablemente en eso, en algunos aspectos, tenga razón. Me parece que sería razonable. Sí, también, Chiche, yo la verdad que no estoy, como te decía al principio, no estoy en el tema concreto ese, pero también a veces hay que ver cómo se utilizan algunas medidas para exacerbar tal vez un problema. Entonces, qué raro, me suena, no lo quiero decir con total certeza porque no lo conozco, pero me hace un poco de ruido que justo ahora se plantee estas dificultades en el hospital de clínica que todos sabemos que son históricas, vienen de hace mucho tiempo. A ver, hace 25 años o 30 años que en la ciudad de Buenos Aires se plantea la crisis del hospital de clínica. Y yo he estado en el hospital de clínica, lo he recorrido siendo concejal, cuando éramos concejales en la ciudad de Buenos Aires, no legisladores, lo he visitado el hospital de clínica, estoy hablando por los 90, 80 y pico, 90, y siempre tenía problemas, siempre había problemas porque es un edificio enorme, a lo mejor totalmente contrario al sentido de un edificio del nivel médico del hospital de clínica hoy, pero es una estructura enorme que tiene problemas por falta de mantenimiento. Entonces, digamos, no es un problema de hoy, entonces se plantea siempre dentro de la universidad como un cuestionamiento a un gobierno que recién comienza. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que hacerse cargo el gobierno de Milley de un problema del hospital de clínica que viene hace 30, 40 años atrás? Es una pregunta, ¿no? Entonces, ¿tiene que hacerse cargo el gobierno del presidente Milley del desfinanciamiento de la universidad pública? Bueno, está viéndolo, o sea, yo digo, se manejan con los presupuestos que le permite la situación económica de la Argentina, sino que la universidad, que tiene su autonomía, plantee cuál es la forma que puede generar más recursos a los que aporta el Estado Nacional, ¿no? Está bien, pero es un tema de preocupación, me imagino, puede ser tanto para vos como para el presidente, pero es cierto, lo de clínicas ha sido emblemáticamente un problema. Creo que en este momento es cuando mejor está, parece que andan los ascensores, que está pintado, que la gestión que ha tenido del... Lo de los ascensores, no, chiche. Pero ahora andan, ahora andan, por eso te digo... Pasaba en el año 90, ¿eh? Pasaba en el año 90, te digo. Hemos hecho mil notas sobre los ascensores y los baños en el hospital de clínicas, pero en este momento, curiosamente, parece que está bien mantenido. Pero bueno, parece que es una buena gestión la que tienen en este momento. Ministro, hay un tema en este momento con una diputada que es Marcela Pagano. ¿Me explicas cuál es el problema de que presida la comisión de juicio? Ustedes tienen un bloque chico. En el bloque chico ese, digo, hay como tensiones. Lo sacan a sago, lo reemplazan. ¿Cuál es el problema que tiene ese bloque? Porque el que tiene es un bloque chico y dividido es un problema. Bueno, a ver, dos o tres temas en tu pregunta. Digamos, yo creo que no hay ningún problema con la diputada Marcela Pagano. Yo creo que es una buena diputada. Ha sido importante para la libertad avanza desde su conformación y su campaña política. Ahora, también hay que entender que nuestro bloque es un bloque, como vos señalabas recién, no diga pequeño, pero digamos, es un bloque nuevo con 40 diputados que están en un periodo de adaptación y conocimiento. Porque es un bloque que ha irrumpido en la política argentina de una manera muy reciente. Entonces, están todavía en trámite de adaptación, adecuación, conocimiento, etcétera. Y aparte, en todos los bloques, lo decía el otro día un colega tuyo, en todos los bloques siempre se generan tensiones en la conformación de comisiones y en las autoridades de la Cámara y de las comisiones. Entonces, en nuestro caso, ha pasado también lo mismo y por ser el bloque del Presidente de la República, tal vez ha tenido una mayor exposición. Pero nosotros no queremos darle a esto más trascendencia de la que debiera tenerlo. Lo que pasa es que, como digo, tal vez los medios han visto ahí la posibilidad de hacer notas sobre esto porque es la confrontación dentro de lo que es el Presidente. Pero no me parece que eso vaya a generar ninguna consecuencia nada más que la mediática que ha tenido estos días. No, no, tensiones internas tienen todos los bloques, por supuesto, y es parte de la política. Ministro, hay un tema que obviamente no te compete, pero vos de alguna manera sos el vocero importante del gobierno. El tema jubilados, en este momento está discutiéndose en la Comisión de Previsión Social. Hay una política diferente, el gobierno tiene pensado alguna manera de ajuste y salieron el bono. Lo que pasa es que no pueden vivir de bono permanentemente. Todos sabemos que los jubilados, aún con el bono, ganan poco. ¿Cuál va a ser el destino de esto? ¿Hay previsto en la cabeza del Presidente y en la cabeza de todos los que están en el gobierno la idea de que los jubilados tienen que tener una mejor remuneración? ¿Está realmente? ¿O piensa que esto está bien lo que le dan? Porque a veces el Presidente dice que son los menos pobres de la Argentina. Es raro eso. No, yo creo que... A ver, cuando el Presidente dice eso es en una escala total de la aprobación, comprobando, digamos, contemplando la cantidad de gente que está bajo la línea de pobreza y cómo es cada escala dentro de ese nivel. Pero al margen de eso, todos sabemos que las jubilaciones en general son bajas. El tema es que el gobierno estableció una fórmula de ajuste del haber jubilatorio a partir de que finalice la forma anterior que había planteado el gobierno del Presidente Fernández y cambiar la hora para que sea ajustada directamente por la inflación. Hay un desfasaje que es el que está en discusión hoy en la Cámara de Diputados, pero el gobierno hizo lo que podía hacer en función de los recursos que tenía, porque el objetivo central para controlar la inflación es el déficit cero. Ahora, también el Presidente de la Nación convocó al Pacto de Mayo a todos los sectores políticos y este es uno de los temas que debe tratarse y debe acordarse como una política permanente hacia el futuro, porque es muy fácil decir tenemos que aumentar a los jubilados y pensionados en la Argentina y tal vez políticamente para los sectores de la oposición es bueno plantearlo, digamos, porque ellos no tienen la obligación de gobierno y no tienen la obligación de ver la caja todos los días a ver cuáles son los fondos que ingresan y cómo se gastan. El costo del sistema provisional en la Argentina es que tiene el mayor impacto en el presupuesto nacional. Entonces, para hablar seriamente del sistema provisional hay que ver de dónde se sacan los recursos y lo que quiero decir con toda claridad es también el sistema provisional incluye a una gran cantidad de gente que en gobiernos anteriores se jubiló sin haber hecho aportes y esto, por supuesto, tuvo un impacto de desfinanciamiento en el sistema que hoy está pagando el conjunto de la masa y esto es ahí.